Empresarios que veo por acá, vecinos, colegas, concejales, empresarios. Realmente es un honor estar acá y agradecerle al coraje de algunos viejos de esta tierra, con mucho cariño Ernesto, porque realmente es admirable el coraje tuyo y la inversión maravillosa que ha hecho acá en este desierto, en esta meseta que no se podía soñar, esto acá cuando lo planteábamos hace un par de años, de tener una estación de servicio, un servicio más a la comunidad de Añelo, en función al desarrollo y al crecimiento que viene teniendo nuestra localidad de mano del petróleo, de lo que es el no convencional, a la empresa YPF que está muy cerca y ahora va a estar más cerca acá en Baja del Añelo, también a unos yacimientos, realmente este era el lugar de la estación de servicio del futuro para la localidad de Añelo, para la convergencia de la ruta 7 y la 17, es admirable el coraje de Ernesto y que llegó con esa famosa bandera de Yel, porque estaba en aquellos años de una carrera contra bandera, es quien llegaba primero, llegó la bandera de Yel con Ernesto y yo estoy acá con la bandera de Yel y yo quiero hacer la estación, perfecto, y arrancó, realmente maravilloso. Esto brinda un servicio a toda la comunidad, facilita también a todo el trabajo del petróleo, a los transportistas, a los que viajan por esta ruta, a los trabajadores, que a veces demorábamos horas en cargar combustibles en la estación de abajo, que era sumamente necesario al desarrollo y al crecimiento de Añelo en una estación de servicio, con esta logística, con este tamaño, para que para los vecinos de Añelo, para las empresas, para el trabajador y también para el que circula por la ruta. Tener un servicio como esto acá, realmente es un orgullo para los añilenses. Agradecerle a toda la gente, principalmente a Néstor, por el coraje y la inversión, así que no tengo mucho para decirle a Néstor. Felicitaciones y gracias. 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 Gracias.